Michoacán a la ingobernabilidad. Y hay varios hechos que lo reflejan. Ocho indígenas purépechas manifestaron las extorsiones a las que están siendo sometidas cuatro de sus comunidades. La muerte del vicealmirante de la octava región naval en Puerto Vallarta que iba circulando por una carretera de Michoacán. Las constantes paros en las carreteras para que el ejército, la marina y la policía federal salgan de Michoacán y organizadas por los caballeros templarios que cada vez ven más fuerte el acoso de las fuerzas armadas. La muerte de un comandante en Lázaro Cárdenas, el homicidio de este comandante, son algunos de esos hechos que nos hablan de que Michoacán va hacia la ingobernabilidad. ¿Qué tendremos que empezar a pensar en la desaparición de poderes? Ya que los que actualmente están constituidos no están funcionando. Los michoacanos están a merced de las organizaciones criminales, fundamentalmente de los templarios, quienes parece ser que ya se apoderaron de Michoacán. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que cobran derecho de piso, ellos son los que tienen el monopolio de la violencia y todos preguntamos, ¿y la estrategia del presidente Peña Nieto dónde está? Iba a ser una estrategia diferente e iba a ser una estrategia que nos devolviera la paz a los mexicanos, especialmente a los que en este momento más sufren y que son los michoacanos. ¿Dónde está la estrategia, señor presidente?